Y ahora vamos al monitoreo de las noticias preparado por el Observatorio de Medios de Cinco. La administración de Donald Trump sancionó sorpresivamente a la vicepresidenta Rosario Murillo y al secretario privado de Ortega, Néstor Moncadalau, mientras que el Senado norteamericano aprobó la ley conocida como Magnitsky-Nika, diseñada para castigar a los cómplices de la dictadura. La Conferencia Episcopal de Nicaragua exhortó en su mensaje de adviento a volver a la mesa del diálogo nacional para encontrar una salida pacífica a la crisis política desatada por la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega. La campaña de intimidación y represión oficialista en contra de los periodistas independientes continuó aumentando. Ante el silencio del Colegio de Periodistas y otras agrupaciones gremiales, decenas de periodistas crearon el fin de semana una nueva organización para hacer frente a las agresiones y defender la libertad de prensa. Esas son las noticias que registra el observatorio. Nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios D5, para analizar el estado de la opinión pública. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Vamos a hablar más adelante sobre la noticia de la semana, la triple sanción del gobierno y el Senado de Estados Unidos en contra del régimen de Daniel Ortega. Pero antes, lo más urgente, el recrudecimiento de la persecución, las amenazas en contra de la prensa independiente y particularmente de Miguel Mori, 100% Noticias. Yo creí que iba a quedar en un acoso, dado que la carretera más allá se encuentran ya de manera permanente aparcados miembros de la Policía Nacional y de los antimotines. Yo creí que iba a ser un hostigamiento y que no iba a llegar a los extremos en que el director ejecutivo de 100% Noticias lo ha dicho. Es decir, amenazas concretas de muerte explícitas que creo que ponen en mal predicado a quienes son los responsables de dirigir estos ataques contra la prensa nacional. En cualquier país con un mínimo de estado de derecho, la fiscalía debería estar investigando esas amenazas de muerte que han sido realizadas por oficiales de servicio de la Policía Nacional. Yo creo que es difícil que nosotros esperemos eso, lo hemos visto a lo largo de los años. Pero sí, Carlos, lo deseable sería que en este caso se manifestasen todos los que a través de la semana lo estuvieron haciendo, pero de una manera enérgica. Porque vi que Amchan se solidarizó con Miguel, igualmente el COSEP, periodistas de la prensa, periodistas independientes. Y eso lo que me revela a mí es la urgencia de contar con una institución autónoma que sea la que esté ahora al servicio de los intereses de los medios y de los periodistas nicaragüenses. Bueno, esta tarde se han manifestado periodistas en solidaridad con Miguel y con 100% de noticias y Verónica Chávez. Nosotros nos sumamos ayer y lo reiteramos hoy, condenamos estas amenazas de muerte. No se mata la verdad matando periodistas y nos parece que es una cosa gravísima. Y además de esta amenaza, la integridad física de periodistas está en los ataques de Telcor, por una parte, que pretenden sacar 100% de noticias de la parrilla de la televisión digital. Y por otro lado, lo que a todas luces se ve como un estratagema para seguir ejerciendo campañas de difamación y de amenazas. Ahora aparece una familia de una persona que falleció durante las protestas de abril, atribuyéndole a Miguel Mora ser el responsable. Sí, a todas luces suena sospechoso. Porque la mayoría de las personas que han salido implicadas en este tipo de hechos, que participaron supuestamente en los tranques, en la muerte y en la desaparición de determinadas personas, eso al menos ya tiene como una semana de haber cesado ese tipo de detenciones. Y en el mismo momento que se recrudecen las acciones contra 100% de noticias y haciendo anoche una acusación directa de Miguel, señalando a los posibles responsables de estos ataques, al día siguiente aparece una acusación que desde anoche le había sido anunciada. Es decir, esto parece que fuera parte de toda una estrategia que culmina con una acusación en los juzgados. Ahora, Miguel dijo y reiteramos nosotros ese mismo planteamiento. Aquí la prensa independiente no retrocede. Es decir, aquí hay un compromiso de defender la verdad. Aquí nadie está dejando sus micrófonos, sus espacios en la televisión o en los medios digitales. Y esta es una batalla que el gobierno la tiene perdida. Es decir, el gobierno tiene N cantidad de medios televisivos y radiales y sin embargo no tiene credibilidad y está queriendo destruir físicamente a la prensa independiente. Yo creí que esa era una etapa ya superada también de parte de las agresiones de la prensa contra la prensa de parte del gobierno. Porque si vos ves a lo largo de los años, y ya hemos recorrido once, lo que pasa es que el corazón donde apuntaban las acciones y los asedios y los trigamientos del gobierno era fundamentalmente para generar la autocensura. Una vez que ese proceso no dio ni rendió fruto, se pasó a un momento u otro donde están las agresiones, las detenciones, pero lo que no hemos visto es que esas campañas, incluso de difamación de la prensa, no hayan tenido, contra la prensa no hayan tenido ninguna efectividad. Entonces el gobierno yo creo que está perdiendo la brújula y debería, por su propio bien y a favor de sus intereses, redefinir estas estrategias que les han resultado fallidas. Vamos a las sanciones que se anunciaron el martes pasado por parte de la administración Trump y el Senado de Estados Unidos. El gobierno reaccionó con un comunicado rechazándola, bastante retórico, pero el día jueves el presidente Ortega y la señora Murillo comparecieron en un acto público como que estaban en otro país, es decir, prácticamente intentando ignorar la gravedad que tienen estos hechos para el país y para su gobierno. ¿Cómo evaluas la reacción del gobierno? Pero es que yo creo que esa es una lectura que hace voz. Yo creo que la ciudadanía y distintos sectores hacen una lectura distinta. Yo creo que, y esto es lo que algunos han planteado, el presidente de la República hizo una especie de alto para pensarla y no precipitarla. porque la gente que convocó para la inauguración incluso de ese puente a desnivel no era lo que se dijo por la mañana y es que se iba a aprovechar la aprobación del puente para hacer un plantón frente a la embajada de Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Lo que yo veo de parte del comandante Ortega es cierta mesura, es decir, cierta prudencia, porque esta vez son tres acciones contundentes por diversas razones. La primera es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en segundo término recordemos que el peso específico que tiene dentro de la geopolítica continental Estados Unidos es determinante y viene a sumarse a las acciones que han emprendido los europeos y las organizaciones internacionales de este continente. Entonces pienso que eso ha sido como una especie de pensar, repensar. Vamos a ver cuál finalmente va a ser la reacción del presidente. Hay prudencia también y cautela en el sector empresarial privado y particularmente entre los grandes empresarios. El mensaje del Departamento de Estado habla de complicidades, de silencios de parte del sector privado y les insta a convertirse en parte de un factor de presión para la búsqueda de una salida democrática. Hasta hoy, bueno, salió un comunicado de Amchan, Cosep y Funides que prácticamente no se refirió a las sanciones. Habló y se pronunció en solidaridad con los periodistas y con todas las víctimas, digamos, de la supresión de derechos y los presos políticos. Pero sobre este punto no se pronunciaron. Ahí sí quiero decirte algo. Esa lectura que hace Vox de las ciertas complicidades y del silencio del sector privado se interpretó de manera unánime en distintos medios de comunicación como poniéndole la puya directamente al sector empresarial. Es decir, que el mensaje lleva implícita una reacción, que se espera una reacción de parte del sector empresarial. Es decir, la contundencia del mensaje, dijeron todos los que escuché a través de la radio, la televisión y pudieron manifestarse a través de los dos diarios de circulación nacional, es que Estados Unidos estaba haciendo un llamado directo al sector empresarial. Ahora vamos a ver cómo reacciona. Recordad que está en vísperas, ya anunciaron los medios de que tiene que hacer su reunión de todos los años. Tal vez ese escenario es el que van ellos a utilizar para pronunciarse. Eso será el 12 de noviembre. Mientras tanto, es decir, aquí no hay... Si el gobierno creía que podía lograr persuadir a algunos grandes capitales o algunas cámaras empresariales para restablecer el diálogo económico a costa del diálogo político, eso está completamente liquidado. Ortega le está ofreciendo al país una economía de subsistencia, una economía del gallopinto, en una economía colapsada. O sea, ¿eso te parece que puede apelar, emocionar a la gente, generar una esperanza de que ahora la gente va a dejar de comer, de trabajar y va a comer solo gallopinto? Es que es difícil ese planteamiento, esa propuesta, por una razón simple. Los aliados estratégicos a lo largo de estos 10 años habían sido precisamente los empresarios. Eso es un mensaje directo del presidente en su contra. No veo cómo aquí, a través de este planteamiento, trate de aglutinarlo a su favor. Más bien le está diciendo, no cuento con ustedes, vamos a una nueva economía, que yo en verdad creo que los nicaragüenses no estarían de acuerdo en pasar a una etapa que ya se vivió en la década de los 80, en este caso impuesta por una guerra de agresión, pero en este nuevo contexto es por el empecinamiento del presidente por varios motivos. Uno, la necesidad o la urgencia de celebrar elecciones anticipadas. Y dos, las violaciones a los derechos humanos y el uso sistemático de la represión. Es decir, en este nuevo contexto, Carlos, yo creo que enviar un mensaje de esta naturaleza no genera ninguna expectativa positiva entre los nicaragüenses. Eso es lo que podría provocar, es incluso acelerar la fuga de capitales. ¿Para qué va a mantener la gente en su plata en el banco si el presidente lo que está prometiendo es una economía de subsistencia? Y a ver lo que plantearon tanto el invitado, los dos invitados que tuviste anoche vos en esta semana, uno es menos adquisición de bienes y productos, el frenazo de la banca, que es lo único que puede de una u otra manera estimular la economía, y por otro lado, te guste encontrar con un sector medio, es decir, una clase media que ha sido empobrecida a través de estos largos años, que esperaba salir adelante. Es decir, pienso que en definitiva el número de aliados que puede contar en esta ocasión son mínimos. El mensaje de la conferencia episcopal se conoció finalmente este fin de semana, nuevamente insistiendo en un llamado al diálogo, y por el otro lado a una reconciliación que tiene que estar basada en poner, como dijo ayer el obispo Silvio Báez, a las víctimas en primer plano, la justicia, las víctimas, la verdad y la reparación. Yo creo que aquí el obispo Báez se está haciendo intérprete del sentir de las madres, porque paralelamente hubo una manifestación de todas las madres que han sufrido la pérdida de sus hijos. Hubo una especie de concordancia en este tipo de manifestaciones, Carlos, porque ellas lo que están esperando, dice, ni perdón ni olvido, ellos lo que están esperando es un resarcimiento, que se haga justicia por la pérdida de sus seres queridos. Entonces, aquí coincidió el obispo Báez con el llamado que hicieron las madres de abril. Ayer, este fin de semana, se creó el sábado una nueva asociación o gremio de periodistas bajo el nombre de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. En un momento vamos a conversar con Julio López y Sergio Marín Cornavaca, algunos de los promotores de este grupo. ¿Qué expectativas tienes sobre esta nueva iniciativa? Mira, esta nueva iniciativa lo que viene a demostrar es precisamente lo que todos veníamos anunciando a lo largo de estos años, es la parálisis en que han caído la UPN y el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Es decir, frente a dos organizaciones que nunca han salido en defensa de sus agremiados, cuya complicidad a través del mutismo con el gobierno es evidente, obviamente que los periodistas, sobre todo en este último mes, que han sido víctimas de una represión sistemática, de acoso, de asedio y detenciones, tenían que buscar una alternativa. Aquí, Carlos, lo que desearía adelantar es lo siguiente. Si nosotros lanzamos una mirada hacia atrás de la creación de todas las organizaciones periodísticas en este país, voy a hablar de las más recientes, el sindicato de periodistas, luego la UPN, la APN, el Colegio de Periodistas y ahora esta nueva organización, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, nos damos cuenta que el denominador común de todas estas organizaciones es la naturaleza política. Es decir, cada vez que el gremio periodístico es agredido por los gobiernos de turno ante la falta de respuesta de aquellas organizaciones en las que ellos estaban encuadrados, no les ha quedado otra alternativa que crear una nueva institución que genera experiencia entre la mayoría de los agremiados de este país.